Hay más de un 60% de personas que me ven y no están suscritos, la estadística me la acabo de inventar, pero suscríbete fuerte. Bueno, cariño, yo soy Mayra, más conocida como la Yonki, hago 3 polvos a 20.000 con goma, y sin goma, 30.000, 3 polvos. Bueno, cariño, yo soy Mayra, más conocida como la Yonki, hago 3 polvos a 20.000 con goma, y sin goma, 30.000, 3 polvos. No hago ni 1 ni 2, hago 3, voy de 3 en 3. La verdad, no sé, no sé ni qué opinar, no sé qué decir, porque es que siento que aquí no tengo nivel, ¿sabes? No tengo nivel, cuando una ya está hablando ahí, que ella está ahí de 3 en 3, sus servicios. Esta chavala no tendrá ni 17 años, tendrá ella, ni 17. Pero, ¿dónde vais? ¿Qué prisas tenéis? ¿Cuál es su visión futura? ¿Qué pensáis hacer con vuestras vidas el día de mañana? Si ya os estáis vendiendo, os estáis gastando. Ay, Dios, qué dolor. Y pensar que mi hija tiene que crecer en este entorno. De verdad, es una pena. Es una pena lo que está pasando en este país, es una pena. Y no hace gracia, ¿eh? Antes, cuando escuchaba audios de esos, me partía el culo, y lo que no era partirme el culo de la risa. Pero es que ya, eso no hace, no, o sea, no tiene ningún sentido reírse. Porque, no sé si son inocentes, o son conscientes de lo que están haciendo, yo no sé, no sé, la verdad. No sé. Pero, sinceramente, esas niñas de, porque vas a ver, la mayoría viven con sus padres. Y no sabes realmente qué es lo que buscan esas niñas, qué buscan, porque le vas a ver a una, su padre la matrícula en clase, la dan todo lo que quiere en casa, se hacen cargo de ella. Pero, las movidas que se montan fuera de sus casas, es que son impresionantes. Esta, yo no creo que tenga ya más de 17. Primero, primero vas a ver a una niñita de 15 años, ya sabe que tiene culo, y que esto le va a atraer a cualquier distraído. Entonces, se las pasan ya haciendo unas tonterías. Joder, y yo a veces me quiero a pensar que yo he perdido muchas cosas. Porque si una chavala de 15 años ya te dice que tiene culo, y teta, y no sé qué. Y en esos momentos, hasta me daba vergüenza pensar que yo tengo teta. Que tengo tetas, ¿sabes o qué? Pero, hasta que en clase, cuando nos mandaron a hacer educación física, que los chicos ahí, ¿sabes que los chicos siempre eran un poco más pervertidos? Porque con esa edad son los que ya descubrían cosas y querían, tenían ese interés de saber cómo funciona el asunto. Y se quedaban los compañeros ahí en la hora de educación física a mirarte las tetas, y te quedabas ahí en plan de no me mires las tetas. Intentas como cubrirte más para que no se sientan atraídos a ti, para que no te miren tanto. Pero es que lo de ahora es increíble lo que pasa con esas niñas. Es increíble. Primero van por libres, ya van por la calle sin sujetador, tranquilamente, para llamar la atención de todos. Y te preguntas, ¿no hay padres en casa, un padre o una madre, que cuando la ve a esa niña salir por la puerta, sin sujetador y sin braga, y que la diga, señora, ¿dónde vas? Hay más de un 60% de personas que me ven y no están suscritos, la estadística me la acabo de inventar, pero suscríbete fuerte. ¡Suscríbete al canal!